¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, y como ya saben faltan algunos meses para que se estrene la segunda parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin, y creo que todos estaremos de acuerdo que la primera parte fue un espectáculo innegable, comenzando con el opening que desde el primer episodio cautivó y desconcertó a muchos, y en lo personal es mi favorito de todas las temporadas hasta este momento. Es de reconocer que Isayama supo cómo introducir nuevamente a personajes pasados que creímos que no tenían alguna relevancia, y también es claro que agregó a bastantes nuevos. De igual manera entrelaza la historia de una manera excelsa, y más que nada nos dejó momentos bastante épicos, aparte de muy buenos memes. Es por eso que el día de hoy te diré mi top de los mejores momentos de esta primera parte de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Debo decirles que quise esperar un poco para hacer este video, más que nada para que bajara el hype del anime, y también pasar el hate que generó la polémica del final del manga. Además, si te preguntas por la imagen de fondo, te dejo el twitter del ilustrador que la realizó. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Bien, comenzaré con el primer encuentro del titán mandíbula contra la legión de reconocimiento. Entonces, después de que Eren se echara a su escapada y armar una buena, comenzó un ataque sorpresa de Paradis hacia Marley. Vimos la lucha entre el titán martillo de guerra contra Eren, así como la llegada de la legión de reconocimiento en varios Zeppelin. En algún momento, Porco aparece por detrás de Eren que está a punto de devorar a la portadora del titán martillo. Logra morderle la nuca, pero en ese momento aparece Levi y le corta la mandíbula. Al tratar de escapar, la legión lo acorrala. En ese instante, siento un gran miedo de los llamados demonios de la isla Paradise. En el siguiente puesto, al inicio de la temporada, nos especifican que ya han pasado cuatro años desde los acontecimientos de la temporada pasada. Aquí nos encontramos con el final de la guerra entre Marley contra las fuerzas del Medio Oriente. De igual manera, nos presentan a los nuevos personajes que son Sofía, Udo, Gabi, Falco, su hermano Colt y el Capitán Magat, así como a Porco, quien es el portador del titán mandíbula y a Pig, quien es el titán carguero. Todos luchan para destruir el Fuerteslava y terminar la guerra. Y como última medida, vemos como desde unos Zeppelin comienzan a arrojar a Eldianos uno tras otro. Simulando un bombardeo, destruyen gran parte del Fuerteslava, ayudando así a terminar con la guerra. Un momento bastante tenso es cuando Kaya se entera que Gabi fue quien mató a Sasha, y honestamente este es un personaje que no recordaba. Kaya es la chica que Sasha salva en la segunda temporada. Aquí nuevamente aparece en la granja del Sr. Blouse, padre de Sasha. Vemos como primeramente encara a Gabi cuando ella expresa su odio hacia los Eldianos y la isla Paradise. Ella le reclama que no son conscientes de los pecados que cometieron hace miles de años sus antepasados, pero Kaya le dice que no entiende por qué el mundo los desprecia, y por qué motivo su madre tuvo que ser devorada viva si ella no hizo nada malo. Esto deja sin palabras a Gabi, pero el momento cúspide ocurre cuando toda la familia Blouse va al restaurante de Nicolo, quien descubre y le dice al Sr. Blouse que Gabi fue quien mató a Sasha. Entonces en un momento de reflexión, él no condena a la niña, puesto que comprende que su hija fue a atacar a otra tierra y como consecuencia la atacaron. Pero eso no es suficiente para Kaya, porque al escuchar la verdad se abalanza con un cuchillo en mano contra Gabi. De un momento a otro, durante esta primera parte nos encontramos con una rebelión interna dentro de Paradise, donde los seguidores de Eren, que se denominan jegueristas, planean un golpe de estado, iniciando con la muerte de Arius Ackley. Durante la confusión comienzan a tomar el control para según ellos salvar a Eldia, y Eren es el único que puede lograrlo. Al buscar información sobre dónde se encuentra Sheik, llegan al restaurante de Nicolo, y ahí Eren aparece frente a Mikasa y Armin. Sus amigos le preguntan si no está siendo controlado, ya que todas las decisiones que ha tomado no tienen sentido para ellos. Eren responde que todo lo que han hecho fue por decisión propia, y les comienza a reprochar que ellos nunca han sido libres. Se dirige hacia Mikasa, revelándole que el clan Ackerman fue únicamente creado para proteger a los reyes de Eldia, y ella solo lo ha protegido porque lo ve como su rey, y solo existe para seguir órdenes, siendo esclava de sus genes, rematando con que siempre la ha odiado, haciéndola llorar. Mientras en la capital se lleva a cabo el golpe de estado, en el bosque de los árboles gigantes, Levi vigila a Sheik, pero al enterarse de todo lo sucedido, decide que alguien debe comérselo para frustrar los planes de Eren. Al momento de que Sheik se percata de lo que pretende, corre de ese lugar lanzando un grito. En ese instante, los soldados que lo vigilaban son transformados en titanes, todo esto porque bebieron del vino que contenía médula ósea de Sheik. Levi queda completamente rodeado por titanes, pero no presenta ningún problema, porque los elimina y alcanza a Sheik, quien desesperado intenta derribarlo, pero no funciona. Levi demuestra una vez más porque es considerado como el soldado más fuerte de toda la humanidad. Uno de los personajes con más relevancia dentro de la historia es sin duda Rainer, y en esta primera parte nos muestran mucho sobre su pasado. Todo se remonta a su infancia, él quiere obtener la nacionalidad de Marley para que así su padre pueda regresar con ellos después de abandonarlos, ya que él pertenece a esa nación. Después de muchos sacrificios, logra heredar al titán acorazado, obteniendo así la nacionalidad junto con su madre. Y al momento de que visita a su padre para darle la noticia de que ahora son ciudadanos y que ya podrán volver a vivir como una familia, entre gritos y lágrimas su padre lo echa de ahí exclamándole que no quiere verse involucrado con ningún aldeano o ser ejecutado. Pasó el tiempo, va junto con Annie, Marcel y Bertolt a Paradise, donde desde un inicio nada sale como se planea. Primeramente porque Marcel le dice que gracias a él pudo heredar al titán acorazado, ya que su objetivo fue proteger a su hermano Porco, dándose cuenta a Rainer de que todo el esfuerzo y dedicación que le puso a su entrenamiento no valió para nada. Después de que Marcel fue devorado por Ymir, las acciones y decisiones que toma Rainer provocan a largo plazo que sus dos compañeros sean capturados. Durante su tiempo en Paradise se toma bastante en serio su papel de soldado, así después de fallar en la captura de Eren, Rainer regresa nuevamente a Marley. A su regreso ya es notable todo el estrés que guarda, empieza a tener pesadillas y a soñar sobre sus días en Paradise. Todas estas emociones desbordadas lo llevan a pensar en quitarse la vida, y así llegamos a uno de los mejores momentos en el que entre recuerdos, vemos como Rainer carga un arma y la coloca dentro de su boca. Pero al final no logra su cometido. En este último puesto vamos a retomar nuevamente la lucha que sucedió en el distrito del Iberio. Al escuchar la declaración de guerra por parte de Willy, Eren hace una entrada sorpresiva. Marley logra reagruparse y contraataca para así comenzar el plan de ganar tiempo y que lleguen titanes para que capturen a Eren. Aparece la legión y nuevamente desestabiliza a Marley, se reagrupan los titanes bestia, mandíbulo y carguero para enfrentarlos. Mientras toda la acción sucede en el centro, en el puerto vemos los buques de guerra que van llegando para atacar en cuanto se ordene, y de entre toda la armada aparece Armin y se transforma en el titán colosal, y a modo de bomba atómica causa un gran halo de destrucción. Y bueno gente, con esto terminamos el top, es claro y estoy consciente que hay mucho más momentos épicos durante esta primera parte, por ejemplo cuando aparece el titán martillo de guerra, también cuando Eren y Reiner se encuentran, pero bueno ya sabes, si el vídeo te gustó deja tu like, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas de nuestros nuevos vídeos tanto de anime o de videojuegos, ve a seguir la cuenta de instagram del canal para que estés enterado de los más recientes en los videojuegos, además te voy a dejar una etiqueta aquí arriba con más contenido en el canal y te invito a ver el top de los mejores momentos de Overlord, y también están los resúmenes de las tres temporadas de Shingeki no Kyojin, así que sin nada más por el momento, nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!